...y para llevar a los diferentes lugares del país. Quiero agradecer a Digest que además hacen un gran trabajo para tratar de conectar la ciencia, la información científica, la información tecnológica con nuestros jóvenes, cosa que es todo un reto. Y que a través de ello se fomente el interés de nuestros jóvenes, precisamente desde temprana edad, por el mundo científico. Y nos da mucho gusto que estén en Salud Potosí. Muchas gracias, señor gobernador. Muchísimas gracias al doctor Cabrero, que preside el CONACYT, a quien le paso ahora los micrófonos. Gracias, presidente, doctor CONACYT, en San Luis Potosí. Pues muy bien, muy contentos de que este evento, esta Semana Nacional de Ciencia, esté teniendo tan buena repercusión. Los jóvenes de San Luis Potosí se han desbordado el día de hoy a todas estas instalaciones. Y bueno, el trabajo que particularmente ustedes están haciendo realmente es de felicitarse. Es muy importante que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan esta inquietud científica y de una forma fácil puedan acercarse a ella y se puedan divertir haciendo ciencia, porque la ciencia es divertida. Tenemos que aprovechar eso. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor gobernador. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.